Hola a todos, familia San Agus, alumnos, padres, profesores, desde el Departamento de Educación Física, os mandamos toda la energía para que sigamos activos en este confinamiento. Ya tenemos la sesión 11 y es una sesión muy chula. Tenemos baile, tenemos un hit y tenemos dos rutinas articulares. Tenemos de todo hoy. El baile, tres canciones, cada uno baila lo que quiera. Podéis preparar también si queréis algún TikTok, podéis hacer lo que queráis. Durante 5 a 10 minutos, el calentamiento de hoy es bailar. En familia, en grupo o individualmente, como queráis. No os vayáis después de los dibujitos que os tengo una sorpresa. Luego haremos un hit. Un hit, un Tabata que ya hicimos un día, un protocolo. Esta vez solo vamos a hacer uno o dos series para no alargar mucho el entrenamiento. Y vamos a elegir solo dos ejercicios. Hacemos media sentadilla rápida, durante 20 segundos, descansamos 10. 20 segundos de esquipin alto, descansamos 10. 20 segundos de media sentadilla, descansamos 10. Así, 8 veces. Os recuerdo que el Tabata era 8 veces por ciclos de 20-10. Una vez hecho el hit, que es el quemagrasas, es la parte de cardio, nos vamos a presentar a dos rutinas. Estas dos rutinas os van a servir para toda vuestra vida, si queréis. Así que guardarlas bien. Hacemos una rutina de tubillos con flexo-extensión, equilibrios de propriocepción, desplazamientos laterales, recoger calcetines y desplazamientos con elásticos. Aquí nos ponemos de puntillas sobre la pared, de puntillas, extensión, flexión. Aquí ponemos, ahí he puesto una pelotita de tenis, si alguien tiene un bosu lo puede usar con un bosu, una plataforma desequilibrante. Y lo que hacemos es equilibrio sobre una sola pierna. Aquí hacemos un trabajo de desplazamiento lateral, desplazamos los tobillos. Os lo voy a enseñar después para que lo veáis bien en una imagen, porque es complicado de explicar. Luego, con los dedos de los pies descalzos, recogemos un calcetín debajo de las plantas para trabajar los flexores. Y con un elástico, con una toalla, hacemos trabajos de flexión, extensión, flexión plantar, flexión dorsal del pie. También podemos hacer abducción, abducción, pronación y supinación. Todos los movimientos con el elástico. Y la otra rutina es una rutina para la rodilla, en la cual vamos a hacer un trabajo de cuádrices con algún pesito que nos pongamos aquí, o la resistencia de un hermano, de un hijo, de un padre. Lo podemos hacer en el movimiento completo y también es muy interesante hacer los últimos grados sin llegar a la extensión completa para trabajar el basto interno que nos va a dar mucho equilibrio a la rodilla. Todos los que estéis lesionados desde la rodilla, los que estéis en una rehabilitación, nos va a venir muy bien. Luego, desde una posición normal, hacemos una caída en equilibrio y levantamos el pie de atrás. Nos quedamos en equilibrio sobre la pierna. Aquí hacemos un isométrico de cuádrices en la pared, este ya le conocemos, un trabajo de gemelos como el que hemos visto antes para el tobillo y un peso muerto con una pierna. Cogemos un pesito y nos dejamos vencer como si fuéramos un balancín y mantenemos el equilibrio sobre esa pierna. Este es un trabajo para los isquios. Como veis, trabajamos todos los músculos asociados a la rodilla en este tipo de rutina. Como os digo, esta rutina de tobillo y esta rutina de rodilla las podréis usar el resto de vuestra vida siempre que tengáis que proteger una lesión o todos los que hacéis deportes de cancha, deportes de contacto, cualquier tipo de deporte prácticamente, todos los deportistas de ese nivel tienen sus rutinas de rodilla y tobillo. Pues ahí ya os he enseñado dos de ellas. Quedaros un momentito, que os enseño un par de cosas y nos ponemos a trabajar. En el siguiente hacemos desplazamientos laterales hacia un lado y hacia otro con giros en los tobillos. Nosotros ahí, por ejemplo, tenemos una goma, pues podríamos usar también una toalla, aunque no fuera tan elástica, pero bueno, haríamos todos los movimientos, ¿vale? Hacia un lado, hacia otro, flexión, extensión, contra resistencia. Y este ejercicio recogemos con los flexores de los dedos el calcetín por debajo del pie. Bueno, en el cuadriceps solo vamos a ver estos dos ejercicios, que son los que tienen más dificultad de entenderse con los dibujos. Estas son unas caídas en las cuales, como veis, hacemos el trabajo excéntrico de la frenada y luego mantenemos unas décimas de segundo en el apoyo. Vale, y ese trabajo del balancín para la parte posterior, como veis, bajamos con la mano que tiene el peso y la pierna contraria va atrás. Mantenemos el equilibrio sobre la pierna de apoyo. Así que nada, chicos, gracias Ana, un abrazo a todos, hoy tenemos trabajo, un besito, chao. ¡Gracias!